y muy bien sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo flash donde jugamos un juego random anteriormente ya habíamos jugado el flutter donde está derpy 2 y ahora vamos a jugar el donde está derpy 1. What is derpy? Vamos a ver si logro encontrarla en todos los escenarios que tiene este. Ya, 1. Ya. Está fácil este, está derpy ahí, tenemos uno final acá, otro acá y el tercero, listo. Vamos con el siguiente, que notorio, esta es la fiesta, tenemos otro acá, mira aquí está el otro y derpy. Vamos al 3, la escena, el escena de la intro. Ya, eeeeh... Derpy, dónde está? Uy, está ahí, está ahí. Me distraje, ahhh. No encuentro nada. No, encontré a derpy pero no la quiero marcar. Volver a hacerla. Ya, está derpy. Muffin, 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 Muffin. ¿Dónde está el Muffin? Acá hay uno. Acá hay otro. Y me falta uno, me falta uno. Oh, ahí está el Muffin. Ahí está. No, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Ahí está. Ya. Ahora sí. Muffin, M4. Pero, what? A ver. Eeeeh... Derpy, Derpy... Principalmente la derpy. ¿Dónde está derpy? ¿Dónde está derpy? Oh, que soy ciego. Ahí está derpy. Pero los Muffins no vi ni uno. Si, vamos a hacer interesante. Ya, der... Estamos derpy. Tenemos un Muffin acá. Otro Muffin acá. Y... Acá está el último. Después voy a buscar el Muffin que me falta. Ya. Tenemos a Derpy ahí. Hay un Muffin acá. Este es el escenario de... O la escena de... Cuando llegan los hermanos... Al... Me falta un Muffin. ¿Dónde? 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 No lo veo. No lo veo. No lo veo. Se me fue. Ya. Uno menos. Ya. Otra Derpy. Y ahora... Los Muffins. Tengo uno acá. Otra acá. Y... Siempre me falta uno. Siempre me falta uno. Ahí está. Ya lo vi. Este es la escena donde... Eh... Taco los... Todos le empiezan a pedir que los lleven a Canterlot. Ya. Tenemos a Derpy. Tenemos un Muffin. Tenemos otro Muffin. Tenemos otro Muffin. Y otro Muffin. Puta que soy bueno en esto. La escena... El capítulo donde la... Se hace de moda la... Derpy. Oh, pero este es tan notorio. Ah... En la fiesta que canta el Lord Jacky. Muffin. Derpy. ¿Dónde? Acá está el Muffin. Me falta uno. Me falta uno. Me falta uno. Ahí está. Ya lo vi. Te vi. Te vi. Te vi. Ya. ¿Dónde está? Derpy te encontré. Tenemos un Muffin acá. Otra Muffin acá arriba. Y... Me falta un Muffin. Me falta uno. Me falta uno. Acá está. Ya. No, 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 no. Ya. Mo... Derpy. ¿Dónde está Derpy? ¿Dónde está Derpy aquí? Ah, ahí está. Uy, mira que está escondida Derpy. Muffin, Muffin. Tenemos uno en la mesa. Muffin, 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 Muffin. No, no, no. ¿Pero qué? No, no, no. Ya. Con Chu no, no, no. Derpy. Spike a la orden creo que era este capítulo. Muffin. Yey. Eh... Derpy está ahí atrásito. Te vi, te vi. Me faltan más Muffin. Acá hay otro Muffin. Y acá está el otro. Catorce. Derpy te encontré. Muffin, 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 Muffin. Tengo uno. Muffin, 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 Muffin. Me faltan más dos y tres. Te lo vi. Muffin, Muffin. Y Tango, Muffin, Muffin, Muffin. Catorce, que es Tango. Y el otro y tres. Derpy te encontré. Maffin, Muffin, Muffin. Pero no me digáis que tengo que encontrarlo aquí. No, no me la va a ganar, tengo que encontrar a Derpy. Derpy, te encoche. Pero ni cagando encuentro un muffin, no, no voy a encontrar ni un solo muffin. Y eso, ha sido ¿Dónde está Derpy 1? ¡Gracias! 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 Espero que les haya gustado este cortito juego Flash. Y creo que tengo entendido y voy a jugar parece. No voy a hacerlo de corrido, voy a ganar inmediatamente el siguiente. Vamos a jugar ¿Dónde está Derpy 3? Para tener la saga completa. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!